Enhorabuena a Alicante por la victoria y por haber sabido leer mucho mejor el ritmo y el timing del partido, especialmente la segunda parte. Yo creo que el equipo va mejorando, ha tenido mejorías, especialmente en esa primera parte en la que en cuanto nos hemos puesto a defender nos hemos soltado. Creo que el equipo ha estado bastante serio en todo momento. Al final que te inventan 26 puntos en la primera parte quiere decir que estás muy metido en el partido. Y eso es lo que veníamos reclamando al equipo desde el día uno, esa identidad defensiva para luego poder jugar más cómodo, poder correr y poder tener posiciones de tiro más liberados. Y que el equipo empiece a sentirse a gusto. Creo que lo hemos conseguido en buena parte de la primera parte, especialmente en ese final del segundo cuarto. Y bueno, creo que en la segunda parte hemos desaparecido prácticamente de la pista. Creo que hemos empezado a cometer errores, hemos perdido balones. 18 balones perdidos me parece que es abusivo. Creo que no hemos arriesgado tanto como para perder tantos balones. Y yo creo que ha estado una de las claves. En cuanto no hemos cerrado el aro en un par de acciones, más de deseo que de otra cosa, el rival creo que ha estado muy acertado. Y luego hay un dato que yo lo haremos analizar, que no hemos conseguido que el rival entrase en 20 minutos en bonus. O sea, algo, una circunstancia realmente a tener en cuenta, a analizar por qué no hemos entrado en bonus en la segunda parte. Probablemente sea derivado de esas pérdidas, de esa falta de detalles en alguna situación y que no hemos sabido adaptarnos al criterio arbitral. Y creo que nos hemos desviado un poquito del camino que estábamos construyendo. Al final son 27 puntos que hacen mucho daño. Creo que esta semana nos va a ayudar a poder afianzar ciertos detalles de cohesión de equipo y hay que seguir trabajando y creyendo en nuestro trabajo. ¿Cómo puede cambiar tanto de equipo de los dos primeros puertos o los dos últimos puertos? Sí, bueno, es una buena pregunta. Es verdad que se han cambiado ciertos detalles del juego defensivo de Alicante. Lo habíamos hablado en el descanso y creo que en ese sentido no hemos estado muy acertados en la disposición de la pista. Pero yo creo que ellos han subido líneas y nosotros nos hemos quedado en esa efervescencia del final del segundo cuarto. Yo creo que hemos salido a la pista con una sensación positiva, pero no con la intensidad que hemos puesto en muchos momentos del juego. Ellos han sido capaces de ir encontrando vías de escape en nuestra defensa. Es cierto que ha habido muchos balones sueltos, sobre todo en el rebote, que teníamos muy bien controlados en la primera parte, realmente muy superiores a ellos. Y hay un punto que nos coge un rebote de Steynarson y hay un triple de chapela que nos ha hecho muchos años. Es como la puntilla del equipo y luego ha sido ya un quiero y no puedo. Malas decisiones, ruptura de sistema en los primeros segundos, fácil transiciones de ellos. Estoy jodido porque hemos perdido, lógicamente, pero yo creo que se va viendo una mejor imagen del equipo. Creo que el trabajo dará sus frutos, pero tenemos que ser consistentes. No podemos hacer esa segunda parte que nos ha metido. Yo creo que son 46 puntos. Bueno, creo que el equipo debe entender por dónde puede hacer daño al rival y siempre tiene que ser desde atrás. Roberto, dos preguntas. En una, ¿te imaginabas aún que Bimbersi, desde que ha llegado con nosotros, que está despuntando, te lo imaginabas así? Y segundo, ¿por qué decides no contar con él casi en el último cuarto cuando está siendo el hombre más resolutivo? Sí, yo espero más de Kevin. Bastante más. Lleva varios 17 puntos, creo. Sí, yo espero mucho más de Kevin. Kevin nos tiene que dar algo más que solo puntos en situaciones aisladas. Nos tiene que dar una consistencia atrás que por el momento le está costando entender. Eso es una cohesión de equipo también. Lo único que hemos intentado es abrir un poquito más el campo para buscar tiros liberados abiertos en situaciones de esquina y 45 en lado débil. Y por eso él no entra en ese momento. Creo que era una disposición buena. Lo analizaré. Creo que el disposicionamiento para encontrar esos tiros no estaba mal del todo. Lo que pasa es que no los hemos encontrado. No te hablo por mis jugadores, no te preocupes. No los hemos encontrado y lo veremos. Pero sí, sí, yo espero mucho más de Kevin. Pero de verdad, da igual. No sé, ¿qué he hecho? Me da igual. Espero mucho más de él porque él puede hacer 20 puntos, puede hacer 15 rebotes, puede hacer 6 balones recuperados. Y sobre todo puede dar la sensación de que estamos súper protegidos con él. Y se lo voy a seguir cada día más. Pero sí, sí, esa es la idea. Y yo te pregunto respecto a Simas, ¿cómo se le puede tranquilizar? ¿Muchas personales? ¿Alguna técnica? ¿El partido de Simas de hoy no es el que se está viendo a lo largo de hoy? Sí, él es un jugador que juega con mucha energía, con mucho ímpetu y acaba de salir de su país, que está acostumbrado a otro tipo de juego. Un jugador joven, con mucha experiencia en Lituania, pero poca en España. Y él tiene que saber leer también los criterios arbitrales, cómo se juega aquí, cómo se trabaja aquí. Y cómo, qué tipo de arbitraje es el que se hace en la labor y es un peaje que está pagando duramente porque no está pudiendo jugar. Y cuando tu tres titulares no puede jugar por faltas, por exceso de impetuosidad, de muchas manos, a destiempo. ¿Qué si ahora el árbitro me ha pitado esto? ¿Qué si esto no es? Hay que ir enseñándole esto y hay que respetar el trabajo de la labor arbitral, como por lo menos intentamos hacer todos. Y entender un poquito la línea del criterio arbitral y creo que le está costando, le está costando obviamente. Yo creo que no te queda otra vez que plantear con lo que tienes, ¿no? Y esperando a que te llegue todo lo mejor. Pero es como interioro y se ha dado mucho y a ti no ha sido tampoco subida. ¿Tiene algún problema en el juego? ¿Ali? Sí. No. Ali es un jugador que acaba de llegar, él tiene unas características muy determinadas. Él es un jugador de defensa y de bloqueo directo y eso es lo que, para eso lo hemos traído temporalmente, para que nos ayude en esto. Y a él le está costando mucho saber que ese rol es lo que tiene que hacer. Tiene que tener más conexiones con nuestros bases y con nuestros escoltas. Y el chico está trabajando, lo está intentando, pero la verdad es que hoy no ha estado especialmente afortunado. ¿Y Marcos, ¿sabes algo? No, no sé. Yo a día de hoy, hoy obviamente no he llamado ninguna información del club. Ahora estamos con el partido y entiendo que en las próximas horas o en los próximos días el club hará algún acto para informar de cómo está, si llega, cuando llega, no llega o por qué no llega. ¿Roberto, más jodido cuando haces un buen partido y tiene este final tan cruel? Sí, sí, sí. La verdad es que me voy muy fastidiado porque veo que el equipo tiene. El equipo está siendo duramente criticado y todos estamos siendo duramente criticados porque todos quieren vernos ganar. Quieren ver al Cáceres que da alegría, que pelea, que lucha. Pero yo creo que el equipo tiene un pozo que vamos a ir sacándolo poco a poco. Es cierto que la liga no te da tiempo a pensar mucho y la verdad es que esta semana que entra la agradezco muchísimo porque es una semana larga para preparar bien, para que todos analicemos bien el partido, especialmente esa segunda parte y parte de la primera que creo que debemos ver. Y acabar un final así es feo porque además es feo porque si el árbitro nos ha pitado esto, que si no hemos llegado en bonus, que si no sé qué, faltas, 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 tiro libre, tiempo muerto, la sensación es como ya está enterrado en el partido, pero no ha acabado todavía. Pero hay que seguir trabajando. Yo es que soy optimista por la naturaleza, entonces creo que esto es una cuestión de trabajar, de conectar, de encontrar realmente los puntos fuertes que tenemos, que creo que son muchos, además de los que estamos mostrando hasta el día de hoy. Y hay que confiar siempre en el trabajo y yo lo hago al 200%. Un otro, porque me decía Rafa, si gana el castro hoy no pasa absolutamente nada. Dice, hoy no hemos perdido el partido. Sí, 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 es así. Yo creo que él sabe que aquí es una cancha complicada, que él sabe, bueno, todas las vicisitudes que estamos pasando en pretemporada y principio de temporada y si hoy hubiésemos ganado ellos no creo que hubiesen ido más disgustados de lo que podemos estar nosotros ahora. Yo creo que ha sido un partido, yo creo que muy de principio de temporada y no olvidarnos, muy de principio de temporada y de una semana, primera semana de competición con tres partidos. Y ahí a todos se nos ha notado un poco, tanto a ellos como a nosotros se nos ha notado un poco esto. Pero bueno, sí, yo creo que, como les he dicho a los jugadores ahí abajo, hay que estar preparados para jugar en ese barro del final. Y hoy no lo hemos estado, no hemos estado preparados, no hemos sabido pelearnos en ese barro. Y hay que saber que en la de Moro hay mucho barro, entonces hay que estar preparados para esto. ¿Pero si no para dándolo? Muy bien, vamos allí, vamos para ganar. Nosotros, yo no sé si parecen aquí un presuntuoso, pero yo lo he dicho. Yo es que suelo decir muchas cosas de las que digo ahí abajo, no me corto mucho. Y se lo he explicado a los jugadores, si vamos pensando en ir a Andorra allí a 14 horas de autobús para volvernos con una paliza, no estaremos construyendo la parte de mentalidad del equipo. Eso también es una mentalización. Y cuando vayamos allí, que pase lo que tenga que pasar. Pero no elijamos los partidos. O sea, no hagamos un circulito en rojo, los que hay que ganar, y uno en azul, ¿sabes? Los que, bueno, no pasa nada. Yo no voy a Andorra de paseo, ¿no? Y creo que se lo inculcaremos a lo largo de la semana, pero no porque sea Andorra, sino porque esa es la mentalidad que tenemos que tener en esta liga, que, bueno, es una locura lo que hay por ahí. Es que Cáceres quiere baloncesto. ¡Suspective negros unidos, son Cáceres! ¡Suspective negros unidos, son Cáceres! ¡Suspective negros unidos, son Cáceres! ¡Suspective negros unidos!